La ciudad es de Cádiz y San Fernando podrán regar y baldear con agua de la depuradora a partir de verano. Se suspende el juicio contra los siete trabajadores del metal acusados por desorden público en la huelga de noviembre del año 2021. La Facultad de Filosofía y Letras acoge una exposición de cartelería que muestra la relación entre el espacio urbano de Cádiz y las cofradías. Muy buenas, ¿qué tal? Con estos asuntos comenzamos la actualidad en esta segunda edición de Noticias Cádiz de este martes 12 de marzo de 2024. Lo adelantamos ya en el sumario, Cádiz y San Fernando tendrán agua depurada para riego y baldeo a partir de verano. Se trata de una medida a corto plazo para hacer frente al actual contexto de emergencia derivado de la sequía extrema. Las ciudades de Cádiz y San Fernando podrán hacer uso del agua procedente de la depuradora para riego y baldeo a partir de verano, gracias a una planta portátil que permitirá aplicar el sistema de terciario y reciclar hasta 300 metros cúbicos diarios que se repartirían entre ambos municipios. Eso sí, el abastecimiento al no existir todavía red en este sentido tendrá que realizarse con camiones cisterna que se desplacen hasta las instalaciones de la EDAR. Los alcaldes de ambas localidades, Bruno García y Patricia Cabada, han dado a conocer esta importante novedad en el transcurso de una rueda de prensa conjunta que han ofrecido en el ayuntamiento isleño, donde han subrayado que se trata de una medida a corto plazo para hacer frente al actual contexto de emergencia derivado de la sequía extrema. La aplicación o la puesta en funcionamiento de un servicio de una planta portátil para poder hacer ese tratamiento de terciario. Esto sería una primera fase en la que ese tratamiento portátil de terciario nos permitiría poder tratar el agua depurada con independencia de que no podamos traspasarla a los distintos municipios, pero al menos tendríamos esa agua tratada. Allí se podrían rellenar, como digo, los camiones para su posterior uso en la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, pues seguir trabajando de cara a la solución definitiva. En el corto plazo, una solución temporal, obviamente, en este alquiler, pero con la mirada puesta en el largo plazo. Estas dos ciudades se toman muy en serio este problema que es la falta de agua. Y además lo vamos a hacer trabajando conjuntamente. Nos une mucho porque tenemos la herramienta conjunta, pero también nos une la voluntad, la voluntad de mejorar la vida de los ciudadanos, de nuestros vecinos. Y desde luego no lo podemos hacer si nos afrontamos uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, que se llama la falta de agua. La inversión en estas instalaciones, que costearán ambos ayuntamientos, ascienden a unos 250.000 euros anuales. La puesta en marcha de esta alternativa rápida para hacer uso del agua procedente de la EDAR, una vez tratada, nos supone que ambos municipios dejen a un lado el proyecto definitivo para incorporar toda la infraestructura que precisa el tratamiento terciario del agua en ambas localidades, lo que daría cobertura a una población de más de 230.000 habitantes. Para ello, ambos alcaldes han recordado que se han presentado tres proyectos que ascienden a una inversión conjunta de 7,2 millones de euros y que aspiran a financiarse con fondos que la Junta de Andalucía destinará a la mejora de infraestructuras hídricas para combatir la sequía extrema. Y nos detenemos ahora en los cambios más significativos del plan de tráfico que entrará en vigor en la madrugada de este domingo. El uso de la avenida de la Bahía para conectar con el puente de la Pepa y salir de Cádiz supondrá suspender el mercadillo de los lunes si al menos dos próximas semanas o buscarle una ubicación alternativa. Durante cuatro meses, el cierre de Puente Carranza obligará a algunos cambios en los itinerarios de tráfico de entrada y salida de la ciudad. Ante el previsible aumento de la circulación en el puente de la Constitución de 1812, se recomienda siempre que sea posible el uso preferente de la K-33 que enlaza con San Fernando. Uno de los puntos que altera su circulación, el último tramo de la avenida de la Bahía, que estará operativo únicamente para enlazar con la salida hacia Puerto Real y que verá cerrado el ramal que la conecta a la glorieta que distribuye el tráfico del segundo puente. Esta circunstancia obligará a suspender el mercadillo ambulante los dos próximos lunes, el 18 y 25 de marzo, tal y como se ha comunicado ya a los comerciantes. Al mercadillo, al Piojito, para que 18 y 25 de marzo no se coloque. Porque entendemos que si todo el tráfico se va a desviar por esa calle, ese lunes, pues obstaculizaría bastante y en esos dos días se le ha solicitado que no se coloque el mercadillo y se va a buscar una posición, un sitio transitorio, porque también entendemos que Cadí no puede estar los cuatro meses sin Piojito. El mercadillo también es necesario. Uno de los planes que ya está en marcha para agilizar la circulación en sentido a cortadura, la inminente instalación de un semáforo en la intersección de la transversal de Varela con la avenida, que permita, además, el giro hacia la izquierda en dirección salida de Cádiz. Asimismo, si los usuarios que entren por el puente de la Constitución tienen su destino hacia la zona sur de la ciudad, los que generalmente entrarían por Carranza, la recomendación es que se dirijan hacia la avenida de las Cortes, la rotonda de bomberos, y a partir de ahí, buscar la avenida de la Sanidad Pública, porque ese itinerario, aseguran, cuenta con un mayor tiempo de verde en los semáforos sincronizados que la avenida de Huelva, que tiene más núcleos semafóricos. Y, por su parte, el portavoz de la anteizquierda, Gaditana, pregunta de los periodistas sobre el plan de tráfico debido al cierre del puente Carranza, ha expresado que este plan está desorganizado, descoordinado y ha pedido un refuerzo del transporte público como única manera para paliar el problema que puede ocasionar el tráfico de en sola ciudad. La desorganización, la descoordinación y la falta de comunicación entre las diferentes administraciones. No se están hablando, no había un diálogo, no había un trabajo colectivo, no había un trabajo entre las diferentes administraciones que están afectadas en este cierre del puente Carranza. Y suspendido el juicio contra los siete trabajadores del metal por considerar que es competencia de la audiencia provincial. Sindicatos y colectivos han protagonizado una concentración a primera hora de la mañana a las puertas del juzgado número uno de la penal para exigir la solución de los obreros que, según la defensa, estaban ejerciendo un derecho constitucional durante la huelga del año 2021. Más de un centenar de personas han secundado la convocatoria de concentración en señal de apoyo a los siete trabajadores acusados de desorden público y atentado contra la autoridad en la huelga del metal de noviembre de 2021. Una causa que tenía su vista oral este martes en el juzgado número uno de lo penal y que finalmente se ha suspendido a petición de la defensa por no ser el órgano competente. El abogado de los trabajadores pide la absolución de los obreros al considerar que estaban ejerciendo un derecho constitucional. Se está restringiendo un derecho fundamental que es el derecho a huelga y también se está vulnerando el derecho de los trabajadores a reclamar un derecho constitucional reconocido como es el derecho a un trabajo digno. Sin más, nos parece desmedida también en tanto en cuanto todos sabemos de la importancia que tiene el sector de metal en la vía de Cádiz como precursor de la riqueza territorial y que supone también una actuación desmedida con respecto a los antecedentes que costan. Desde la coordinadora del metal critican que el sistema judicial criminalice la lucha obrera de un sector estratégico para la provincia de Cádiz y exigen la intervención del gobierno. Su portavoz Jesús Galván ha manifestado la intención de abrir un calendario de movilizaciones si no se retiran los cargos. No puede ser que a la clase trabajadora se le aplique el derecho penal por salir a defender nuestros derechos cuando deberían de estar orgullosos y dar carga de trabajo. Si no se llega a un acuerdo evidentemente no nos vamos a quedar con los brazos cruzados como quiere el gobierno. Vamos a salir a las calles, organizaremos movilizaciones. A la llamada de protesta han acudido además de los representantes sindicales del metal otros colectivos en señal de solidaridad como los trabajadores de Acerinox o el exalcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso. Hoy es la clase obrera industrial la que está siendo juzgada. Por cierto, juzgada por los representantes de aquellos que propiciaron este desmantelamiento. O sea, es que es la historia al revés. Nosotros también seguimos sufriendo la represión que como él dice sufrimos todos los trabajadores hoy en día y más en la provincia de Cádiz como él ha dicho con los problemas que tenemos con el tema laboral. El caso queda ahora pendiente de que la audiencia provincial reciba los autos y cite a las partes para una nueva vista oral. Recordar que la Fiscalía pide tres años de prisión para los siete trabajadores, dos por desorden público y otro por atentado contra la autoridad. Y jóvenes migrantes de Campano se manifiestan en su delegación del gobierno. Diferentes colectivos apoyan la reivindicación y exigen un trato digno por parte del gobierno central a estas personas solicitantes en su mayoría de asilo. La PDHA junto con otras organizaciones han apoyado esta mañana a jóvenes migrantes que se encuentran alojados en el centro de acogida de Campano en una concentración a las puertas de la subdelegación del gobierno. Según han trasladado un gran número de estos jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 22 años, se encuentran a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo, lo que conlleva que tengan que abandonar esta institución sin ningún tipo de apoyo o alternativa. Realmente las competencias fundamentales están en manos del gobierno central. O sea, realmente, habilitando medios se podrían habilitar esas citas, se podrían agilizar esas citas para que puedan demandar asilo y esos chicos entrarían en el sistema de demandantes de asilo que ahí sí que tienen garantizado un alojamiento, tienen una acogida mucho más digna que la que tienen ahora, que es muy provisional, humanitaria se llama, y muy precaria además. En dicha movilización solo han acudido dos de los más de 200 jóvenes que se encuentran actualmente en Campano, derivados en su mayor parte de los centros de acogida de Canarias. Desde APDH han señalado el miedo como principal motivo de la pequeña representatividad del colectivo. Lo cierto es que esta concentración evidentemente tiene sentido, pero tendría más sentido con ellos, que son los protagonistas, que son ciudadanos activos, aunque vengan de otros países, son ciudadanos de plenos derechos y que tendrían que estar aquí protestando. Y han venido dos chicos solamente. La plataforma de organizaciones exige al gobierno facilidades dignas y legales para estas personas. El Partido Socialista de Cádiz afirma que 2024 será un año en blanco para los grandes proyectos de la ciudad. Ruiz Boix ha resaltado que de todas las promesas realizadas por el consejero de Presidencia del Partido Popular, Antonio Sanz. Solo se han cumplido las que corresponden al gobierno de la nación. El secretario general del PSOE gaditano, Juan Carlos Ruiz Boix, ha afirmado que este año 2024 será un año en blanco para proyectos vitales para la ciudad, tales como el nuevo hospital, la Facultad de Ciencias de la Educación en Valcárcel o la Ciudad de la Justicia. Así ha repasado la lista de promesas del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, para concluir que solo se han cumplido las dependientes del gobierno de la nación. La mentira de Antonio Sanz, que nuevamente ha visitado la ciudad de Cádiz, en este caso para tratar de hacerse una foto con el único gobierno que sí cumple con la provincia de Cádiz, que sí cumple con la bahía de Cádiz y que sí cumple con Cádiz, como es el gobierno de Pedro Sánchez. El secretario general socialista ha criticado además a la Junta de Andalucía por lo que considera falta de ejecución real de inversiones para la provincia de Cádiz. Ruiz Boix ha criticado también duramente el compromiso electoral del PP provincial, que ha descrito como compendio de mentiras. El compendio de mentiras de falta de compromiso de Antonio Sanz, de Moreno Monilla con la provincia de Cádiz, se encuentran recogidas en el programa electoral del Partido Popular. Ejemplificándolo en la autovía Arcos Antequera y ha puesto en valor lo que considera logros socialistas, tales como la nueva terminal de contenedores o la atención especial a los municipios gaditanos afectados por el narcotráfico. Y adelante, Izquierda Gaditana ha presentado sus propuestas para el próximo Pleno. Ha instado a la Junta la gratuidad de los productos menstruales que cuiden el medio ambiente, la apuesta por la educación permanente y el refuerzo de personal y la apuesta a valor del Museo de Cádiz. Adelante Izquierda Gaditana ha informado este martes sobre las propuestas para el próximo Pleno. En primer lugar, ha pedido a la Junta de Andalucía que ponga en marcha una ley sobre la gratuidad de los productos de higiene íntima para la menstruación y que ésta sea amable con el medio ambiente. Y por tanto, pues prácticamente todos los meses necesitamos una serie de productos de higiene íntima, además de algunos medicamentos que también necesitamos algunas mujeres. Bueno, pues lo que llevan es que muchas mujeres no puedan hacer ese desembolso económico. Además, ha instado a la Junta de Andalucía que se refuerce la educación permanente, ya que según opina el portavoz de adelante, Izquierda Gaditana, David de la Cruz, la educación pública sufre constantes recortes y deshumanización. De recorte constante en la educación pública, pero al mismo tiempo hay también un componente de humanidad y deshumanización por parte de la Junta de Andalucía. La educación permanente es un neso de colectividad, de unión, de comunidad y de ilusión. Por último, y habida cuenta del descenso de visitantes que está sufriendo el Museo Provincial de Cádiz, de la Cruz ha pedido el refuerzo de personal y el cuidado de este bien cultural de la ciudad. La Universidad de Cádiz, dentro de la decimoprimera semana de las letras, acoge una exposición de cartelería cofrada y su representación del espacio urbano de Cádiz. Hasta el viernes estará abierta esta exposición, hasta las nueve de la noche y cada día está programada una visita guiada a las seis de la tarde. Descubrir cómo los espacios urbanos de Cádiz forman parte del escenario por donde pasan las hermandades y cofradías de la Semana Santa y cómo forman parte también de un elemento publicitario tan cofrade como los carteles. Este es el objetivo de la exposición que este martes se ha inaugurado en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz. Una muestra comisariada por el graduado en Humanidades Juan Antonio Carpio y que está incluida dentro de la onceava Semana de las Letras que organiza la Universidad de Cádiz. Más de una docena de carteles, desde finales del siglo pasado a la actualidad, que demuestran cómo las manifestaciones artísticas siempre han jugado un papel fundamental a la hora de dar publicidad a las celebraciones de índole religioso. Y bueno, al final lo que he estado buscando es un poco esa variedad, poder ver todos los estilos posibles, todas las fórmulas, composiciones, fotografía, pintura y dándole un poco ese recorrido por décadas, a lo mejor seleccionando un par de ellos por cada década para ver realmente cuál era la idea principal en ese momento y qué es lo que se buscaba plasmar en esos carteles. El espacio urbano de Cádiz, sus plazas, calles o monumentos aparecen en estos carteles que nos indican cómo estos lugares son referentes para las hermandades y cofradías y conmoviendo estos sitios identificamos a una corporación o a un momento cofrade. Reproducciones de carteles en donde han sido protagonistas la pintura y la fotografía que podrán contemplarse hasta el viernes en la Facultad de Filosofía y Letras desde las ocho y media de la mañana hasta las nueve de la noche, celebrándose cada día a las seis de la tarde una visita guiada. La Televisión Municipal y el Consejo de Hermandades y Cofradías han ratificado el documento por el cual Onda Cádiz se compromete a la retransmisión en directo de la Semana Santa gaditana. La programación especial comenzará el próximo 17 de marzo con el pregón desde el Gran Teatro Fallá, así como todos los desfiles procesionales a partir del 22 de marzo y hasta el 31, cuando tendrá lugar también la misa pontifical en la Catedral de Cádiz. La retransmisión de Onda Cádiz podrá seguirse a través de TDT, radios, redes sociales, YouTube y la app y la plataforma digital Vive Onda Cádiz. Asimismo, se mantendrá el sistema de multipantallas que permitirá el seguimiento en Internet de diferentes desfiles profesionales a la vez. Y en Deportes, nueva sesión del conjunto cadistaco, las miras puestas en el compromiso del próximo viernes en San Sebastián ante la Real Sociedad. Maricio Peregrino cuenta con todos sus efectivos disponibles para medirse al cuadro Donostiarra. Los amarillos afrontan el tramo decisivo de la competición llenos de confianza tras exponerse al Atlético de Madrid. Víctor Chus y Juanmi han sido elegidos en el once ideal de la pasada jornada. Este miércoles volverán a trabajar a puerta cerrada en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. La jornada nos deja la destitución de Rafa Benítez en el banquillo de Real Club Celta de Vigos. Les sustituye Claudio Giralde, técnico del B. Y más de 200 nadadores participarán en Cádiz. En el reto 100% solidario Cádiz Costa de la Luz. Una cita que se celebra este sábado 16 de marzo. Hasta 10.000 metros por equipos con la intención de sumar los casi 200 kilómetros para conseguir el reto. La recaudación que se alcance con las inscripciones irá destinada a los proyectos que la Fundación Vicente Ferrer tiene en Nepal dedicadas a proyectos para la infancia y las personas con discapacidad. Estamos trabajando con Nepal. Nepal es un país que es muy remoto, muy aislado, situado justamente en la cordillera del Himalaya y es que es uno de los países más pobres del mundo. Es el más pobre de Asia y posiblemente es también de los más pobres del mundo. Y fueron ellos los que vinieron a la Fundación para pedir ayuda y desde hace prácticamente desde hace tres meses estamos trabajando con proyectos de infancia y con proyectos con personas con discapacidad. Una prueba de relevos que pretende llegar hasta los 20 equipos con 10 componentes en cada uno. Lo que consideran novedosa desde la organización. Desde el Instituto Municipal de Deportes se invita este sábado 16 de marzo a la participación ciudadana dentro de la piscina o desde las gradas del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Y desde aquí invitar, por supuesto, a todos los gaditanos y gaditanas que pasen por la piscina del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz el sábado para que disfruten una jornada de competición solidaria porque al final, como bien dices, tendrán un puntito de competición y que son nadadores, si no me equivoco, de toda Andalucía que vienen y que disfruten de nuestra maravillosa ciudad que es una joya que tenemos y de nuestra maravillosa piscina que también es una joya. En la organización ha participado el Club Deportivo Costa de la Luz, el Club Natación Cádiz, Brazadas Solidarias, la Fundación Vicente Ferrer y el Ayuntamiento de Cádiz. Y la arena de la playa Victoria acogió este fin de semana el torneo Beat Soccer Kings donde los mejores futbolistas de fútbol playa se han dado cita en la ciudad. Un modelo de competición en el que los jugadores inscritos desconocían que los equipos donde han jugado, perdón, desconocían los equipos donde han jugado de inicio, pero con la intención de venir a Cádiz para disfrutar del juego en la playa. El viernes por la tarde se realizó la selección y conformación de los equipos y durante la jornada del sábado y del domingo se disputó la competición. Pese a la complicación del temporal de viento y lluvia, tanto desde la organización como desde los participantes muestran la satisfacción por el desarrollo del torneo. Parece que la jornada de mañana aparecerán las primeras nubes pero tendremos una semana estable, al menos por el momento. A continuación tienen todos los detalles. La agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con cielos parcialmente cubiertos y con posibilidad de algún chubasco débil y disperso por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 20 grados de máxima y los 13 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sur y del este en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad con lluvias irregulares y poco intensas más probables en el campo de Gibraltar y en la Janda a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas en ascenso costilarán entre los 21 grados de máxima y los 8 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán del sur y de Levante con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Y un último apunte tributo al barrio del Mentidero en la voz de Raúl Gálvez. El artista recupera en su último espectáculo los cantes más señeros de Cádiz y hace un repaso por los éxitos de sus 25 años de carrera. El estreno de la obra ha sido dentro de la programación de marzo de la sala central Lechera en un recital que colgó el cartel de entradas agotadas. El cantador estuvo acompañado por el toque de Fran Capiscol y el compás de Oliva, Cordero y Charo Jaren que pusieron las palmas a palos como la soleá o las cantiñas. Durante una entrevista para el programa Jaleo de esta casa la artista subrayaba que está en un momento de su carrera en el que busca expresar sus inquietudes artísticas sin pretensiones. Este será el primer recital de un calendario de conciertos que el cantador espera ofrecer por diferentes localidades. Y se quedan con estas imágenes esto es todo por el momento ya saben que después de la publicidad se quedan con el submarino amarillo de la mano de nuestro compañero Nacho Limón. Que pasen una feliz noche. Yo me crié en ese barrio del mentidero un barrio de artigracias Arquema quiero Yo me crié en ese barrio del mentidero la ciudad la ciudad